¿Listo? Claro que sí, saludos a todos ustedes que nos escuchan y le dedicamos esta canción bonita y acuérdense, no deben llorar No te quiero perder con todo el corazón Por el silencio llorar sin darme una razón Allá en tu piel llevarás tantos besos en que sublemos escondidas darme un sabor sin medida Y en tus noches no habrá la ilusión de tu vida Este lecho de ayer Que había rezo por ti Porque no sabía cuánto te habías arraigado A mi alma dejaste como loco desahuciado Y la suelta que ahorita me consume el corazón Si no estás a mi lado Si tú te fueras no hallaría Oiganle saludos y recuerden No deben llorar